No quiero crecer el sonido, no quiero crecer el sonido, no quiero crecer el sonido Quiero cambiar de personaje como cambiar de cena Si es posible anda llora como actriz de novela Ella se pinta de cenicienta Pero no es lo que ha pasado ¿Qué tal amigos? Aquí comienza Diviértete Solamente para las pantallas de Paracaídas TV Televisión en baja definición Y estamos con estos amigos de... Vamos a conocer a nuestros amigos bailarines en el día de hoy Porque usted quiere conocerlos, ¿verdad? Estamos aquí con... Hola, Estefanía, pero me dicen Chichi Estamos con nuestros amigos... Hola, yo soy Patricio y soy el Misterioso ¡El Misterioso! Y estamos con nuestra amiga... Soy Silvana y me dicen la Gypsy Y vamos con una nota súper divertida de... De Fito Paez ¡Diviertete! 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 Y la gente está vuelta loca comprando copetes Así que yo creo que esto no va a empezar en un rato más Porque acá parece que vienen más a chupar que a ver al pobre Pito Faez Pa' los amigos... Pa' los amigos... Más entretenido ver los conceptos con el cuerpo... ¿Cómo? No me entiendo... Más entretenido ver los conceptos con alguna copita en el cuerpo... Sí, sí, dos maneras, una cerveza... Cualquier cosa, sí... Porque la fila está enorme... Sí, vale la pena esperar ¿Qué sector va a estar acá? Acá... Este es VIP Platinum O sea... ¿Fanático de Fito Paez? Sí... Mira, no tanto... Pero sí harto de la música argentina... ¿Alguna canción especial que está esperando? No... Ninguna... Pero... Creo que va a ser un buen espectáculo... Bueno... Como pueden ver... Estamos en la fila del copete... O del alcohol... ¡La fila del alcohol! Y... No veo mucho Lolo... Hay poca juventud acá... Porque a veces están viendo a Chico Trujillo... Yo vengo por Fito Paez... Y por ella también... Ah, ya... ¿Pero vienen juntos? No... ¿No? No sé si me veo muy bien... Porque estamos en la oscuridad... De... La cancha VIP... Porque somos VIP nosotros... Somos paracaídas... Los más VIP que hay en el mundo... Por fin veo juventud... Hola, ¿Cómo están? Hola... Hola... ¿Son de acá de La Serena? No, de Argentina... ¿Y por qué vienen a ver a Fito Paez... Si toca todo el año allá? Y... Lo vinimos a ver... Porque somos fanáticas... Ah, y somos fanáticos... ¿Qué canción estás esperando? Díganme una rara... Díganme una rara... A mí me gusta Mariposa Tecnicolor... Ah... Sí... También... ¿Es como una herencia... Que se pasó de madre a hija... La música? O... O... Mutuamente... Sí... Se transmitieron los discos... Sí... De qué... Me encanta... Venimos a hacer el aguante... El aguante... Esto está recopado... Loco... Mira cómo está lleno... Aplausos... 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 Ya verás... Las sombras que aquí estuvieron... No estarán... Y ya verás, bebamos y emborrachemos la ciudad Este concierto es tan buenísimo para mí porque puedo jugar Y usted también La música al final es eso, ¿no? Es un instrumento para... Para conocernos Algunos ganan dinero suciamente Todas las mañanas que viví Todas las calles donde me escondí El encantador... ¡Adiós! ¡Bienvenido, bienvenido, 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 bienvenido ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Las columnas de la catedral y la tribuna Grita con el lunes por la capital ¿Qué canción faltó? Giros ¿Niguna más? ¿Cuál me faltó? ¿Cuál me faltó? ¿Cuál me faltó? No recuerdo ahora, muy bien Pero la pasaron bien Sí Muy bien, muy bien Muy bien Bueno, la gente está súper contenta No sé qué más preguntar Porque la gente está esferbolizada Y... Se está yendo ahora Te encontré por internet No me pude contener Te busqué y te espié 300 mil al mes Ese es tu sueldo, lo sé Llévame al parque japonés Pero hice todo tu face Ya sé que no eres gay 80 kilos Sales con los niños Duermes en cama, nido Te he vigilado todo el día Ey, ¿quién es esa? ¿Qué haces con ella? Tú eres mío Y fin del tema Recuerda, tengo Tu clave se queda Salgamos juntos Y no hay problema Le puse nombre a nuestros hijos Pía y Nico Tomás Rocío Y Abelardo Tu ruta es 20 millones 505 349 Raya cero Lo que pasa es que ¿Te acordáis las cosas que están en tu casa? Ya, pucha, las necesito Sí, pues esa misma La necesito Hoy día, sí Hoy día, hoy día, no Urgente, así Muy urgente No, si yo tampoco estoy ni ahí No, si no me interesa No, pero es que No, no, de verdad De verdad, mira ¿Para qué? No te llamaría si no lo necesitará No, de verdad, hoy día Sí Ya, pues, en la bolsa Traerme la bolsa No, yo voy a estar todo el día acá en la casa Mira, gracias Vamos, vamos Vamos Sensacional éxito en Coquimbo La Serena y la Región De Connie Island Park El Gigante de América Fabuloso, sensacional, único e inigualable Connie Island Park La sensación del verano Te esperamos Feria Mixta Venca Tickets Somi Music Presentan Talento Nuestro Bienvenidos todos a esto que titulamos Talento Nuestro Con la edición de Johnny Zambrano Hoy tenemos grandes invitados Pero antes que eso Vamos a presentar Nuestros No auspiciadores Este programa No está auspiciado por Ta, ta, ta Ta, tal Chips Este programa Tampoco está auspiciado por Don Chamelito Este programa Tampoco es auspiciado por Universidad del Río Este tampoco no es auspiciado por Todo a 390 Seguimos en Talento Nuestro Aquí solamente Por paracaídas Un aplauso Llega No hay nada menos Nada menos Que tenemos grandes invitados Estamos aquí Ustedes no se lo imaginan Pero yo ya lo imagino Porque lo estoy viendo Ellos son Banda Araña Aplausos Bueno chiquillos ¿Cómo están? Muy bien acá ¿Todo bien? Sí, todo bien Como siempre Muy contentos de estar acá presentes En el programa Paracaídas Muchas gracias por la invitación Se pasaron Muchas gracias a todas las personas presentes ¡Bravo aplauso! Oye, se nota la energía De Banda Araña Ellos son una banda ¿Cómo definiríamos Partimos del principio ¿Cómo definirían ustedes Su estilo? Muy difícil Pregunta siempre No hacen esa pregunta Para nosotros es muy complicado Encasillar un estilo Decir somos glam rock O somos hard rock Porque nosotros nos gusta Experimentar con la música Si bien tenemos una raíz Que puede proceder del rock Coche entero Por los lujos y el pelo Nos gusta siempre Mover la música Y que sea la música Lo más prendida posible Tiene que tener Harta energía Harta fuerza la música Es lo más importante A lo araña Y la locura Si no hay locura No hay arte No hay música Así es Si no hay locura No hay arte No hay música Es importante eso ¿Por qué araña? ¿Por qué? Porque ustedes son cuatro Claro ¿Por qué araña? Ocho patas ¿Dónde va la conexión? ¿Dónde está? Bueno, al principio Buscábamos un nombre Que tuviera las características Un nombre fácil de aprender Algo que tuviera impacto Dijeran Ellos son araña Entonces Algo que quedara en la mente Las personas del subconsciente Grabado rápidamente Y Fue el nombre que más nos gustó Un día soñé con una araña también Y fue como desperté Interesante Claro Araña Y dije Fue como Es el nombre Un nombre fácil Y te va al grano directo Queda instantáneamente en la memoria Sancudo Cucaracha Araña 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 Es más violento el nombre Es más oscuro Tiene más arrastre Claro Tiene más arrastre Porque la gente le teme a las arañas Claro Aparte que las arañas están en todos los lugares Así que atentos chicos Está buena esa analogía En todos los lugares Por eso ustedes siempre Nuestros pisadores Rides Tiene que No No elimina a la araña Deja la divina Eso no 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 elimines Presentemos a la gente Que no los conoce Vamos uno por uno Están presentando A la cámara Bueno saludos Yo soy Cano Araña Vocalista y guitarrista De esta gran banda De la cuarta región Mi nombre es Simon Bolvarán Araña Y yo soy el baterista y vocalista De esta banda Araña Un aplauso para Simon Araña Yo soy el misterioso Gabo Araña Gabo Araña Gabo Araña Gabo Araña Mira mira Y el micrófono está vivo Bueno mi nombre es Marcelo Barrera Soy el guitarrista de la banda Araña Y encantado de estar acá Chico usted aparte de la parte musical También vemos que tienen Un estilo de look bien definido Díganme ¿Cómo nace esa preocupación? Usted ¿Cómo intentan de ver todo su arte De su proyecto? Bueno de partida Como banda Tenemos que tener un look Porque si queremos hacer algo grande Tenemos que tener un look destacado A lo que no es diferencia Nosotros caminamos en la calle Y la gente dice Ellos son los arañas Ellos son los arañas Y como con la pinta Tiro Y la araña Es una ropa que a nosotros nos acomoda siempre Entonces es como nuestro estilo de vida Igual Esta pimenta ¿Ustedes van a todos lados Token o no token? Sí Igual el finta Ande vamos Sí, nosotros andamos iguales Ande vamos Oye y eso es look también ¿Cómo pasó? ¿Fue un accidente? ¿Dónde van? Bueno antes tenía el pelo todo aplastado Y dije Este pelo está fome Le falta como algo así como Y dije Pesqué las mechas Y las corté Y de repente ¿Qué fue así? ¿Ah tú mismo? Sí, yo mismo pesqué las tijeras ¿Tapaste el peluquero? Claro Nosotros mismos hacemos nuestros propios cortes La ropa Todos nosotros mismos así Sí, diseño original Claro Pues chico ¿Cómo vengan esto de la fama De repente ser un poco rockstar Porque tenemos sus vistas en YouTube Ustedes sacaron hace poco su videoclip Que tiene cerca de 3.000 visitas en YouTube Noches de locuras Noches de locuras Noches de locuras ¿Cómo ustedes hacen para llevar esa fama Igual con las chicas? ¿Cómo van de repente eso? ¿Cómo están con ahí? ¿Cómo están? Bueno al principio Era complicado al principio Porque de repente Uno ya Uno era normal Piola Vivíamos en otra ciudad Antes Vivíamos Llegamos hace poco Vivir a Coquillo Llegamos dos años Entonces de repente Llegamos acá Y empezamos a tocar Y lo hicimos conocer Y de repente Gente le gustaba Adoraba la banda Gente Y de repente Como que Y venían muy Niñas Medias Complicadas A veces Mea Mea psicótica De repente Te agarran el pelo Y cae en la calle ¡Ay! Ah, sí, tal cual Y irnos Y... Heavy 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 como ustedes Heavy como ustedes Entonces De repente Al principio Cuenta acostumbrarse Y después Puedes pasar el tiempo Y dice Ya La cosa es así Hay que sacarle partido Al asunto Y hacer música Y a donde vamos Nos va bien Por ejemplo Hace poco Venimos llegando De Viña del Mar ¿Sí? Fuimos a Viña del Mar Y allá ¿A Viña? ¿Sí? ¿Están conversaciones Para el festival? Algo así Sería de algún futuro Ojalá muy pronto Haber llamado De repente Al Chese parte ¿No? Un llamado al festival Festival de repente Festival Vía del Mar Araña Araña Falta ahí Andamos Andamos Fuimos a Radio Ritoki Dar una entrevista Fuimos Andamos también Repartiendo discos También hicimos Un show En la casa Un show callejero Con nuestro amigo acá ¿Ya? Nos ayudaban de fotos La gente ahí Muy amable La gente Claro Teníamos un público Ya La gente esperaba Decía Ya pues chicos Toquen, toquen Llegaban con autos Sacaban fotos Con las cámaras La gente decía Niños ¿Nos podemos sacar Una foto con usted? Nosotros Pero por serio Ok Pero la música Siempre lo importante Yo sé que Ustedes no andan preparados No pasa nada Pero mirá Oh ¿Qué saqué aquí? Una guitarra Yo no sabía nada Y una guitarra ¿Qué me explique esto? Yo cago una guitarra Usted el maestro ¿Y ahí dicen? Y de repente Como que Oh De repente Un pandero Un pandero Ustedes se va a quedar Con la cana Pero ojo Vamos a dejar Con la cana La gente Porque ahora Nos vamos a una tanda De comercia Y a la vuelta Lo mejor de Banda Araña Banda Araña Vamos con nuestra banda La del Talento Nuestro Aquí va Talento Nuestro Sensacional éxito en Coquimbo La Serena y la Región De Coney Island Park El Gigante de América Fabuloso Sensacional Único E inigualable Coney Island Park La sensación del verano Te esperamos Música 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 Devolver la bolsa ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? ¿Qué bolsa? Bueno Ya, nos vemos Chau Sí ¡Para, para, para! Nos falta un bajo Estamos como pobres... Suena a fome Oye, ¿tú no te hiciste un amigo que toque? Yo tome un amigo ¿Me voy a buscar? Ya, ahí estamos Sí, porque acá estoy vacilando solo ¡Oh, güey! ¡Buen acá, güey! ¿Cómo estás? Oye, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, compré el otro. Ah, bueno. Oye, acá el amigo. ¡Buenas! ¡Yone! ¡Juan! ¡Juan! ¡Buena! ¡Uy, no hay cachavito que hay abajo! Sí, mira. Llevo cinco años esperando ofertas aquí en la feria y me morí esperando. Estamos a la Feria del Libro, aquí, con un amigo Calaverita, buscando ofertas y libros. Y jóvenes que lean porque los jóvenes están leyendo muy poco. Por ejemplo, Arroz y Huevos. Estas son lecturas que los jóvenes deberían leer. Nadie me cocina. Estoy muerto de hambre. Con E. A mí me dijeron qué me parecía con E. Un libro para todas las mujeres. Muy recomendado. Mi... Estamos con Don Luis Aguilera, que es el comandante aquí de la Sociedad de Escritores de Chile. ¿Cuál es el libro que no hay que leer de los que ha visto acá? Yo, eh, principalmente... Juegue, se las juegue. Las memorias de Pinochet, pues naturalmente, no las leería nunca. Muchos libros, muchos más libros. Pinochet jamás podía ingresar a la Sociedad de Escritores de Chile. El de la Anita Alvarado es más recomendable, entonces. ¿La Anita Alvarado? Sí. Igual es bueno, es profundo. Para quien lo quiera, está bien. Pero también podríamos decir La Memoria de la Pulga, Camasutra... En fin, estarían... Cada uno tiene gusto para cada acuerdo, sí. ¿Cuál es el colmo de un gusano? Como llevar una vía arrastrada. Grandes chistes que están en el libro más pequeño del mundo. Colmo de los colmos. ¿No hay problemas con la gente que lee esto? Sí, como que se vuelve piti, ¿no? No, es que uno podría pensar que no se ve, pero son súper legibles, 100% legibles. La idea de este libro es que tú andes en cualquier lugar y lo puedas leer, que no moleste, que no pese en el bolso. Por eso son más que nada lectura miscelánea, cosas para divertirse más que una lectura más denso. Este es el verdadero libro del bolsillo, porque hay otros que dicen de bolsillo y no caben. Entonces... Chiquillos, ustedes son... ¿Cómo se llama la agrupación ustedes? La agrupación Ojo en Tinta. ¿Ojo en Tinta? Sí. ¿Cuándo que están acá? El espacio se lo consiguió un instruador de acá de la zona. No, pero como agrupación. Como agrupación no funcionaba mucho, es más... El espacio es como para vender el trabajo de nosotros. Los artistas de la región acá traen sus trabajos y los venden, y para el que se conozca, se agrupan y traen sus cosas a vender. ¿De qué se inspiran ustedes? Porque hay hartas cosas acá. Tenemos distintos ilustradores. Por ejemplo, tenemos a Carlos Carvajal, que es dibujante de Coquimbo. Tenemos a Melinton Collado, que es dibujante de acá de La Serena. Tenemos a Jorge Cuello, que es dibujante del libro de Samuel. Que, aparte de escribir el libro basado en el poeta de acá de la región, lo ilustró también. Y así tenemos cómics basados en novelas, eucronía histórica, tenemos de todo. ¿Cuáles son los tuyos acá? ¿O de ustedes? Tenemos dibujos, estos dibujos de acá. Ah, ya. ¿Los venden también? Sí, también. Y en la noche, es que ahora ha llegado poca gente, entonces en la noche nos ponemos en la mesa al frente, y nos ponemos a hacer retratos y dibujos y cosas así. Sí, muy bien. Si usted quiere hacerse un retrato, tiene que venir aquí a conversar con los chiquillos. ¿Y cuánto cobran por los retratos? De 500 en blanco y negro y 1000 a color. Súper barato poca. Yo tengo cara y comiga, así que... Va a ser así una moneda transparente. Acá está súper bueno el dibujo, con este dibujo me despido. Que remino allí. Me veo como... La reencarnación de Camilo Vaga. Estoy muy bien, así que... Gracias al amigo... El amigo Torres. Así como que nos dibujó, vengan a hacer sus retratos y que eran muy minos. Igual que yo. Ay, qué rico mi amor, vamos a ir al baile, vamos a estar solos, relajados. No, pero si nos vamos solos, vienen los cabros igual, po. ¿Y tal? ¡Hola cabros! ¡Hola Silvana! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, buenas, buenas! Oye, ¿y a quién podríamos llamar para hacer la cuestión? Yo creo que podría ser el Carlos. Pero... ¿Qué opinas tú del Carlos? Ese tipo es la raja. Sí. ¿Ves bien, Evo? Y lonego. De volver a bolsa. ¡De volver a bolsa! A mi, a mi, a mi, a mi. Y otro. Uno. Dos... Un mosquitero Igual lo voy a echar de menos No Y volvemos de comerciales entonces el aplauso del día de hoy Y con nuestra banda Oye, que les parece nuestra banda Aquí local Muy buena banda Éxitos los cabros que sigan tocando así Lo hacen súper bien Muchas gracias El reconocimiento de Bandaraña A nuestros músicos obviamente Pero los prometidos deuda los habíamos dejado en la espera Porque queremos ver el sonido de Bandaraña Aquí en vivo y en directo Un talento nuestro Vamos a deleitarnos con esto que se llama Noches de locuras Aquí vamos Un, dos y Noches de locuras De locuras De locuras Noches de locuras De locuras De locuras De locuras Sí Oh, yeah Oh, yeah Quiero perder Noches de locuras Noches de locuras De locuras Noches de locuras ¡Aplausos para la banda araña! ¡Pero qué! Esto es Banda Araña ¡Eso es Banda Araña! Así es chicos y chicas Banda Araña ¡Agreguen a Facebook Banda Araña! Tenemos en Youtube nuestro primer video Noches de locuras Busca Banda Araña Noches de locuras Y ya pronto se vienen muchas más sorpresas Así que ¡Atentos chicos! Porque esto está... ¡Uhhh! ¡Eso era un gallo! ¡Eso está recién comenzando! ¡Eso vimos! Esto está recién comenzando Así que prevencia ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Atentos a todo! Chicos y chicas Ahí es lo que sé Vamos a dejarlo entonces Está apareciendo ahora mismo Los lugares donde ustedes pueden encontrarse con Banda Araña Próximamente presentándose en algún lugar Algo... Sí, eso es muy importante Miren A ver, ¿cómo es la fecha? 16 Ah, este viernes 8 Vamos a estar participando en un festival de bandas emergentes Un concurso de bandas En Freerina Ya Este viernes 8 de febrero Freerina Concurso de bandas Es una presentación muy importante para nosotros Porque Vamos a estar defendiendo nuestro lugar allá Con muchas otras bandas de muy buen nivel Y con toda la fe de arriba aquí Hacia las estrellas Hacia las estrellas Que salga todo viendo Pero la gente que esté viendo esto en estos momentos No va a ir porque va a estar viendo el programa Ah, sí Obviamente ese es un anuncio Para la gente que... Quisiera que no llegue a ver allá Claro, si... Si entra el programa De hecho tenemos que estar tocando Eso... Eso es para la calle Para... Si sale para afuera nacional Ah, claro Y recuerdan a toda la gente de Serena y Guaquimbo Este sábado 16 Si no me equivoco ¿Mañana? Claro ¿Mañana? Hoy día puede ser también Viernes 15 Aquí está la fecha Viernes 15 Tocata del Infierno En la Plaza Buenos Aires Desde las 3 de la tarde Con mucha banda de la mejor calidad regional Viernes 15 3 de la tarde Plaza Buenos Aires Así que ahí los pedras esperamos también Ahí está entonces Viernes 15 Y sábado 16 ¿Y sábado 16? ¿Y sábado 16? Con nuestra música Y esta entrevista que... Muchas gracias chicos Muchas gracias Esa es la importancia que la gente está esperando Yo sin lugar a dudas Yo creo que con esto lanzo a la fama mi carrera televisiva Esa es la última vez que la gente está haciendo Banda Arraya Muchas gracias a todos ¡Banda Arraya! ¡Amor! 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 Devolver la bolsa Hola Hola Devuélveme todas mis cosas Devuélveme todas mis cosas Toma tu bolsa asquerosa Devolver la bolsa Devolver la bolsa Devolver la bolsa ¡Qué bueno! Quiero cambiar de personaje Como cambiar de tenación Si Bianca llora como actriz De novela Ella se brinca de cenicienta Pero no... Tenemos una noticia que darles A toda la gente que está en su casa mirando Hoy diviértete Ha comenzado Y ha terminado Nos avisan que hoy cancelan el programa Nosotros que lo acompañamos Hoy en la hora del té Nosotros estábamos Pero ya no más Hoy termina el programa Nos avisan por interno No Pero... ¡Chau! ¿Volveremos VOLveremos algún día? ¡Volveremos algún día! No No quiero que estés conmigo No quiero que estés conmigo No quiero que estés conmigo